Vamos a poner el agua para evitar accidentes de nuestra ocasión. Mi querida doctora. Hola, ¿cómo estás, Manny? Mi doctora y profesora de yoga, ¿cómo estás, hermosura? Bien, gracias. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Cuéntamelo todo. Bueno, pues, ¿cómo hacer para que tu dinero florezca? Entonces, partimos de la base que tus sentimientos crean pensamientos. Y los pensamientos crean creencias. Y las creencias hacen que se influya tu realidad. O sea, que tu reacción es de una u otra manera. Entonces, preparé un ejercicio para que la gente pueda experimentar cómo sus creencias influyen en su manera de ver el dinero. Y que el dinero verdaderamente trabaje para ellos, no ellos para el dinero. Muy bien, que es importante. Sí, muchas veces nos vemos influenciados porque queremos el dinero solo por el dinero. O queremos el dinero para crear seguridad. Muchos de ustedes que les pregunto, ¿para qué quieren trabajar y trabajar? No, pues para estar más seguros, ¿no? Claro. Es como una seguridad, como es como un atenuante para el nervio, ¿no? Sí, claro. Pero esa seguridad proviene de una raíz de inseguridad. Probablemente de una raíz de miedo. Porque si quieres tener seguridad es porque probablemente te sientes insegura. ¿Sí? ¡Wow! Entonces, si yo quiero ganar motivada por el miedo, el día que yo llegue a tener dinero, entonces voy a tener la inseguridad de cómo voy. Ya lo tengo y ahora, y si lo pierdo... Claro, y ahora. O sea, siempre vas a vivir con este miedo. Entonces, ese ejercicio que nos traes el día de hoy es... Es para eso, para generar la abundancia, la prosperidad y para querer quitar las creencias negativas que tenemos con respecto a él. Ok, bueno. ¿Lo vas a hacer con la gente o con el conejillo? Los voy a hacer con todos. Me parece muy bien. Todos lo pueden hacer ya que están empezando sus carreras y es importante que quiten las creencias del dinero para que puedan poner sus restaurantes y sean los impulsores de nuestra gastronomía. Exactamente. ¿Verdad? Lo que más necesitamos que todos. Así es. Qué maravilla es la gastronomía. Bueno, empecemos. Entonces, les voy a pedir que descrucen sus brazos para que se... ¿Fluyan? Fluyan, sí. Muy bien. Muy bien. Y todos ahí, no se caen, cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos, ¿no? Ahí inhalen y exhalen. Hagan contacto con ustedes mismos. Eso. Cierren sus ojos, concéntrense. Este ejercicio es para ustedes. Y ahí nos concentramos y vemos, ¿para qué yo quiero generar riqueza? Y si esto me hace ruido, si estoy peleado con el dinero. ¿Para qué quiero generar riqueza? Para tener seguridad, si tengo miedo acerca de mi futuro y entonces necesito el dinero. O probablemente para probar que valgo. Muchos de nosotros queremos que probar que valemos ganando dinero. ¿Sí? No, si ganas mucho después, olvídate. Te van a comer los impuestos. No, si ganas mucho te vas a volver como tu tío. ¿Cómo podemos hacer que fluya mi economía si creo todo lo que creí con respecto al dinero? Y ahí me puedo dar cuenta qué es lo que estoy pensando ahorita, qué estoy creyendo con respecto al dinero. O probablemente quiero ser, no quiero ser rico porque me acuerda a mi tío o a mi tía o aquel que despojó a mi familia de su casa, de su herencia. El dinero es solo una energía. Primero veo qué creo con respecto al dinero y ahora cómo puedo cambiar esa creencia para que sea a mi beneficio. Todo esto y mucho más está en la página. Tenemos un curso de Prosperidad, Dinero y Trabajo. El 7 y el 8 de septiembre para todos ustedes. Y también todos los ejercicios que vamos a tener vamos a estar en la página de Cocinemos Juntos, así como en la página de Espacio Manás, www.espaciomanás.com.mx. Y tenemos un curso el 7 y el 8 de septiembre que es Prosperidad, Dinero y Trabajo. El 52-800-768 y el 6391-3566. Es poco, pero es una muestra de lo que yo creo acerca de eso, que me puede frenar mi economía y puede hacer que no fluya. Porque lo que creo es lo que crea mi destino y es lo que cristaliza e influye lo que yo hago. Exactamente. El curso es mañana, por supuesto mañana es sábado y domingo, así que no se lo vaya a dejar. ¿Qué? No, no vaya a faltar porque va a estar buenísimo y ni una más. Y voy a tener que ir a un corte comercial, pero antes le doy las gracias a mi querida terapeuta de cabecera, mi querida Carmen Te Quiero. Muchísimas gracias y voy a ir a un corte porque regreso para preparar un delicioso arroz con leche y vamos a un corte. Gracias, gracias.